Música Muy bien, está apagado, lavando Silas, si te plé Pica Pica y los Tennessee Señoras y señores, toma agua Un, chú La victoria, pega otra vez a la clase No sé qué hacer, esto no es miedo a lo hacer Estoy enamorado y muy pronto los habrá Vamos a tomar, ya no lo voy a concentrarme Y a mi me traerá, ya te veo en todas partes No voy a hablar por allá Y no sé cómo empezar Al loco, al loco Al loco, una vieja se ha caído A la cachacha, a la cachacha Se ha caído y se ha hecho una cachacha Al irón, al irón Se ha caído y se ha hecho un chichón Al irón, al irón Se ha caído y se ha hecho un chichón Bueno, aquí estamos en exclusiva en Daytona y estamos con los Pica Pica y Tennessee ¿Qué tal chicos? ¿Chicas? ¿Bien? Ahora te hemos pillado, ¿eh? Sí, sí Aquí con amigos siempre se está bien Bueno, contadme un poquito dónde viene esta colaboración de este videoclip que pronto estará ya funcionando Bueno, la idea surge de nosotros, los Pica Pica, que queremos cantar y subir nuestros videos con nuestros amigos a Youtube Y se nos han ido ocurriendo cancioncitas que hacemos con gente muy famosa, muy maja como los Tennessee Que han aceptado esta propuesta y a ver si se suman más amigos para cantar y sumar al cancionero de los niños canciones de toda la vida de España Me ha visto un papurrí con canciones clásicas de los Tennessee, canciones vuestras, ¿no? Esa era la idea Sí, realmente hemos estado ensayando aquí porque bueno, Tepicorre la conocemos todos y las canciones que hemos cantado, la de la ovejita, el rol del Pica Pica y todo esto Todos los niños y nosotros, cuando éramos niños las cantábamos también, o sea que ha sido muy fácil Me ha salido rápido porque era la primera vez que cantabais juntos, ¿no? Era la primera vez, lo que pasa es que bueno, nos conocemos, somos amigos, hemos coincidido en muchos sitios y la idea es mostrar nuestros canales de Youtube, ¿no? Compartir, que Tennessee tiene un canal precioso con sus videoclips, Pica Pica también y poder compartir, pues eso, con todos sus fans y con los nuestros esta música y lo bien que nos lo hemos pasado Bueno, y todo el mundo se lo pasa bien, además hay que decir que en Youtube sois artistas porque tenéis muchísimas visitas y por cierto muy prontito estaréis en Sudamérica, ¿no? Nos vamos el martes 4 de octubre a México, nos vamos 21 días a trabajar en México y también a Puerto Rico, a que nos conozcan por ahí, ya es la tercera vez que vamos a México, estamos muy encantados Y la verdad que Youtube es una sorpresa, está haciendo algo que nos está sorprendiendo a todos y estamos muy felices Con 600 mil suscriptores que se dicen pronto, también están los Tennessee y como 600 millones de visualizaciones porque los niños son muy de repetir Así que bueno, queremos agradecerle a los Tennessee esta colaboración de corazón, es un honor poder formar parte de una década tan bonita como la que vivieron Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque también nos acerca a nosotros al repertorio español, que era la idea Además es un cóctel súper original, ¿no? Ese estilo, digamos, oldie de los Tennessee y la novedad de la juventud, ¿no? Novedad, 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 vamos, fíjate el empelo de oro ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo de la novedad de juventud? Si somos unos chavalines Estamos seminuevos todavía Vamos a ver, ¿no? ¡Gracias! Venga, venga, venga ¡Ven, venga Venga, venga Tengo Estoy cortado por tu Veniré por la ventana de estar Veniré en Navidad Veniré, quiero que seas campeón Estoy cortado por tu Veniré